bueno vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo configurar la pluma para sacar las secciones del telecopaje, ya como verán lo acabo de arrancar, por cierto estoy haciendo un friazo ya entonces lo primero que tengo que hacer es entrar en este símbolo, la mano y la herramienta ahí me sale ahí todos los telescopajes del 1 al 5, esa es la longitud en metros, entonces por ejemplo yo tengo el contrapeso ahorita 18.9 toneladas, no 42, la forma de configurar el tipo de contrapeso es con el F4, por ejemplo no, por ejemplo ahí, 0, no, 3, 5, no, 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 tampoco ahí 18.9 de contrapeso tengo, y acá con cuántas líneas estoy, pues estoy con 4 líneas, entonces acá pongo 3, 4, ¿verdad? entonces acá pongo enter, y ya me salió, ya ve, 18.9, todo extendido, 360 grados de giro, 4 líneas, y acá recién voy a seleccionar el telescopaje, ya pero si te das cuenta, acá arriba hay un código, ¿verdad? hay un código, ya, si tú te memorizas el código, lo sabes, entonces ¿qué vamos a hacer? es para que aprendas mamá, entramos de nuevo a telescopaje, entonces te aparece de nuevo 42 pero como ya te memorizaste el código, ya para que no selecciones acá abajo, estés aplastando el F4 vamos a poner, mira vamos a poner 9 9 5 ok enter ya ves, solito, automáticamente ve 18.9 en la línea, en la línea se hay que ponerlo, solamente en el contrapeso te manda 3, 4 de las dos formas, como quieras puedes configurar ahora, yo voy a sacar el, el quinto y el cuarto al 92% entonces seleccionamos aquí ¿verdad? y vamos buscando, vamos buscando 21 30 y ya está acá una más ya ves, voy a sacar estos dos el quinto y el cuarto al 92% ¿verdad? esa es la que quiero sacar entonces aplasto F8 ok ya está ya entonces entro a telescopaje que es este ahí está telescopaje y ahí está vean como ya hemos programado hemos programado que el quinto y el cuarto va a salir al 92% y ahí empezamos a a telescopar ¿no? y eso es toda la configuración de la pluma espero les haya gustado bueno como tenemos ya los contrapesos montados ya hemos configurado ¿verdad? ya está el telecopaje ahora vamos a vamos a extender la la pluma ahí como verás está todo retraído entonces aceleramos hay que acelerar y con el yoster izquierdo ¿verdad? extendemos hacia adelante ahí y si te das cuenta te vas a dar cuenta mira como está saliendo ahí ve está saliendo el último sección de la pluma y arriba también mira ya ves ahí está saliendo al 92% porque hay que configurado el quinto y el cuarto al 92% el primero va a ser el quinto ves ahí está saliendo y aquí también ya está llegando ve entonces una vez que llega arriba ¿qué hace? pinea o sea sujeta arriba para que el cajón se quede y el cilindro hidráulico regrese por el otro cajón y así sucesivamente funciona y todo es modo automático solo hace la secuencia ya lo dejó ve ya lo dejó y ahora está regresando por el cuarto cajón ¿verdad? y mientras yo le sigo dando con el yoster para adelante sigue para adelante está regresando está regresando por el otro cajón llega pinea o embulona y se lo lleva hacia arriba ahí está que lo lleva de nuevo ya que lo lleva de nuevo y ahí está saliendo ya el otro cajón ahí sale ya el segundo cajón el segundo cajón o sea mejor dicho el cuarto que el cuarto ahí está saliendo al 92% también ojo que esta grúa estamos haciendo este video este pequeño video esta es una grúa LIBER LTM 1130 como verán acá tengo dos cuerpos el quinto puerto el 92% ¿verdad? estoy con 30.1% el ojito de pluma miran arriba ¿verdad? dos paños el 92% ahora RIGGER me dice que tengo que jalar esa estructura que está al fondo donde está parado él pero para llegar ahí necesito extender más pluma entonces ¿qué hago? simplemente continúo nomás como ya saqué el quinto y el cuarto vamos a continuar con la con la secuencia voy a sacar dos cuerpos más al 92% o sea 4 al 92% para poder llegar hasta hasta donde está la estructura falta uno más vamos a buscar ¿dónde estás? vamos a buscar cuatro secciones de pluma al 92% me pasé mucho voy a regresar voy a regresar vamos a buscarlo ahí está aquí está ¿vieron? este es entonces ¿cuánto de pluma va a tener? 47.5% ¿verdad? 47.5% ahora yo calculo que radio ahí estará por lo menos 39 o 40 metros muy tan lejos vamos a ver con esta pluma hasta donde llegamos con este F1 bajamos la flechita para ver el 9 metros de radio ¿verdad? 22 más 40 metros carga 2 toneladas 40 metros 2 toneladas eso estará apresando pues una tonelada y esto es hasta cuánto da a ver el máximo nos bota a 44 de radio pero solamente carga 1.5 entonces vamos a configurar ya vamos a sacar los dos cuerpos más ok entramos a telescopaje ahí está entonces tengo el quinto al 92 afuera el cuarto también ahorita voy a sacar el tercero y el segundo para poder llegar hasta allá hasta el fondo